En mi novia si sabe Cómo se baila la cumbia Que al sonar los tambores Si no me invito, me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella es despañadora Es la cumbia señora Me dicen que me adora Pero apretando no se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su bollera Y al tener su cadera Con el cantanera Me dicen Baila, baila 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 suavecita Dígame, sígueme Agóname Báiname la suavecita, dígame, sígueme, acózame Que la cumbia es la cosita, dígame la suavecita, yo de todos lados En la cual las alumnas trabajamos, gozan, gozan De mi novia si sabe, como se baila la cumbia Ya son a los tambores, si no le invito, le invita a ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, es la cumbia señora Me dicen que me adora, pero apretado no se baila cumbia Sele fuerte y se aparta, y agarra su collera Y al mediar su cadera, corriendo a la canela Me dicen que baila, 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 sígueme, acózame Que la cumbia es la cosita, dígame la suavecita, yo de todos lados Báiname la suavecita, dígame, sígueme, acózame Que la cumbia es la cosita, dígame la suavecita, yo de todos lados Que llevo en mi pensamiento, que te la quiero en mi vida Y sé que esto es imposible, no te preocupas, no te quiero igual Cuando presiento tus pasos, caigo corriendo a mirarte Con tu sonrisa me dicen, yo tengo otro dueño, mejor olvidar Pero te vas, y tú no estás, cuando te llaman mi boca Pero te vas, y tú no estás, cuando te llaman mi boca Saca, lluvia que se pierde de la piedra, pero no desaparece Pero te vas, y tú no estás, y tú no estás, cuando te llaman mi boca Pero te vas, y tú no estás, cuando te llaman mi boca Mi corazón me pregunta, si es todo lo de tu engaño Pero prefiero mentirle, yo no quiero hacerte daño Y sentirás lo que has hecho, seguro no me perdonan Me parece que lo escucho, reprochándome tu amor No me preguntes nada, corazón, no te das cuenta No me abrigues que mienta, no me preguntes nada No me preguntes nada, corazón, no te das cuenta No me abrigues que mienta, no me preguntes nada El beso en tu boca se vuelve mi interior En tus ojos claros la luz se quedó Luego de la noche, los ojos son tu pelo Todo el silencio, me indulsa tu voz Llegando a tu brazo, como un peregrino Persigo la estrella que vive en tu voz Llevas y viva por tu camino Que Dios bendiga el destino de nuestro amor Llevas y viva por tu camino Que Dios bendiga el destino de nuestro amor El amor en vivo y yo cuando nace el sol Es más lindo y es mejor Atando con mi morena, una cumbia en la playa, en mi río Se va a la espera, llega el amor Atando con mi morena, una cumbia en la playa, en mi río Se va a la espera, llega el amor Y cuando en vivo y yo llega la noche, allá en la playa, en mi río Con mi morena, hago el amor Y cuando en vivo y yo llega la noche, allá en la playa, en mi río Con mi morena, hago el amor Es más lindo y es mejor Es más lindo y es mejor Es más lindo y es mejor He conocido a una niña, una niña tan bonita Con ella me casaría, con la mente para ver Si ha hecho sus labios rojos, lo que sellaron mi vida O tal vez la blanca herida, que de caro se cenó con niña Conocido a una niña, una niña es para mí Se llama Marcela, la que yo hería La que yo anhelaba, tener para mí Se llama Marcela, la bella La que yo quería en mi vida Ella es la más buena y sincera Se llama Marcela Se llama Marcela, la bella La que yo quería en mi vida Ella es la más buena y sincera Se llama Marcela Eres bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Eres bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Voy a abandonarlo todo, para volver a empezar Te confieso que esta noche El tiempo se queda atrás Para no sentir dolor Esconderé mi razón Aunque me quede vacío sin corazón Luna, 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 donde hay un sueño Luna, 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 para olvidar Luna, 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 donde hay un sueño Luna, 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 para olvidar Y en mi vida Gracias Gracias